Esto que están haciendo es algo ilegal. Yo no sé si la autoridad está a favor de nosotros o está a favor de Salazar Romero. Habitantes de la Hacienda La Labor de Aguachapán continúan realizando acciones de rechazo a la perforación de pozos por parte de la constructora Salazar Romero en la comunidad. El problema que lo está dando es que se están dejando secos los vertientes de agua del cantón Chipilapa y están jalando el agua aquí para San Lázaro, donde se piensa que San Lázaro Romero va a tener una construcción de 1.776 viviendas para abastecerlas con agua. Entonces lo que nosotros no queremos es que nosotros somos unos 22.000 personas las que lo van a dejar sin agua todo. Este martes 26, personal de la empresa se encontraba realizando las perforaciones bajo custodia policial. El detalle es que el acuerdo que se había dado es que lo iban a apagar y ya no la iban a volver a encender. Sin embargo, ahora vemos que incluso las autoridades están de parte del lado de ellos. La gente está acá queriendo que apaguen esa máquina y las autoridades no les permiten el paso. Los lugareños han hecho un llamado a las autoridades de medio ambiente para que se presenten a realizar una inspección en la zona, donde la empresa realiza la perforación de los pozos, que según los pobladores afectarán los mantos acuíferos que abastecen a la comunidad. Con imágenes de Punto Noticias, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.